Hola, mi nombre es Rafael Garavito, soy Country Manager de Universum en España. Hoy hemos revelado los resultados de un estudio entre más de 31.400 universitarios españoles, de ellos unos 9.000 perfiles de ingeniería y de IT, donde nos contaron, entre otros, cuáles son las empresas que más les interesan para trabajar. Destaca en particular Airbus, se ubica en la segunda posición del ranking de ingeniería y les acompaña también Boeing en el top 10 y Tales en el estudio de los ingenieros. Airbus rinde bastante bien en el perfil de informática también, con los perfiles de IT. Lo mismo hace Boeing y las otras empresas. Del sector aeronáutico tenemos la novedad este año de que Air Europa entra al estudio por primera vez y entra bastante bien al top 40 del ranking según los ingenieros, acompañando a Iberia, que estaba allí desde antes también, en buenas posiciones. En el sector de logística, AENA rinde bastante bien, es primera de industria y alcanza el puesto número 21 del ranking nacional entre los ingenieros. En general, los estudiantes nos dicen que creen que con empresas como Airbus y de la industria pueden encontrar buena referencia para su carrera. Las asociaciones con Airbus con innovación son bastante altas también y les ven como una empresa de prestigio. Y vimos también, entre otras cosas, que Airbus fue una de las empresas destacadas en relación a su presencia en el campus. Al parecer causaron mucho interés entre los jóvenes. Pues entonces, claramente una industria atractiva, empresas atractivas dentro de la industria y enhorabuena a Airbus en particular, a Boeing, a Tales, Air Europa, Iberia y a AENA por el buen rendimiento en el estudio de este año y que ojalá sea así también en la próxima edición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!